I can feel the eye of the hurricane Pero seguir batallando, cuidado Oye, saltaba a los poques Eh, papá, papá, cámara ha subjado La foto está directa la Tepana Y encima de los dos Que ya está en la época de pop Toma el chico, pero la situación aquí en la luna Love me, she just wants to fuck me Got me feeling something Got me feeling nothing Alcoholic Got a monster inside of me You better watch out if you ignited me So roll the head of... Uy, boy, ya Eso iba a decir, ya Ah, rep pero al menos dentro del torneo no le ha ido nada bien a la alba y ahora estadísticamente hablando se ha comido todo el daño acá del ruido de verdad perfecto si está comiendo demasiado damas blood bernet y en contra de él el spy fue utilizado y toma para que me respete es importante cuatro de armadura para insania y no cuenta con algo similar pero que sale con tres y cuidado que la acción todavía continúa muy boxeca en la parte de arriba van por skitter van a cambiar el objetivo también bodyblock por parte de snake bastante bueno si viene con todo skitter 3 tiene que ser del rango de peligro porque si bien es un tie-hander también puede subir bastante castigo lanzable limp también tiene starstorm todavía no lo va a utilizar retrocede sin complicación no se quiere comprometer el equipo de falcon justamente de la zona central cerca del minuto 6 julio en la puerta de abajo cuidado acaba de encontrar encima lo que es el espirio más y esto puede ser todo para él amigo mío un buen wright click en contra de maipro está a punto de abrir que se ha vengan a toda la cara y esto es todo para él rotación de tres personas y un hecho de la derecha también interprete defensa quien va a ser va a ser clic aparece otra vez espirio más que le gana la regeneración aparece snake pero que se lanzó bastante solo está muy avanzado luz también que buena secuencia hasta luego desaparece la mirada la disrupción viene el equipo de falcons intentará algo tal vez cuidado con ese botón encima box y también que creo que va a caer espirio párrafo consiga etf la baja uno a uno en el intercambio va a ver contienda para ese box y el despegue lanzado cuidado le va a agregar madre santa no casi casi era un rack nada más está comprometido hay que pese respuesta va a llegar quien va a ser el buen espíritu de nichas en la parte de arriba él es que hizo por parte del book también el tiempo ha sido lanzado muy bueno 360 está en complicaciones 3-3 consigue romper el tiempo y llegaba a box y pero qué pasó con ese es un no logra impactar el equipo de falcons consigue una baja importante pise a que también hubo la rotación del void spirit presión en la parte inferior atrapar a mí que cuidado con el book también ha sido lanzado tiene espirio más todavía consigue conectar sobre el arbolito también está en complicaciones viene en segunda carga de shadow potion se quiere plantar no tiene miedo alguno consigue y también va por mí cuida con esto hay casi tipo un engranaje bastante bueno también solidez en cuanto a las ejecuciones nuevos precipitaciones pero vemos en la parte de arriba también en colpa o miren los misiles cuidado 3-3 en complicaciones también robo lanzado retrocede quien aparece también ni es bastante bueno contra ofensiva mover el carro van por el carro no lo va a contar consigue muy bien al equipo del caballo y el equipo de falcons tiene que retirarse no logra su cometido muy bien jugado de nicha desde la zona de silencio en el sur del plan está con cuidado hablando del sur en la parte de abajo van a tratarlo a martínez el problema de lanza y nada con una fecha no es necesario que él a favor de mike el movimiento de escuadra liquid se siente en estos primeros 10 minutos de juego amigos la gran final de la fundación después otra función disputándose el eterno plata será en problemas box 2 quiere dar la vuelta pero lamentablemente la estrella consigue la baja llegaba mal ruin también de igual manera anticipándose muy bueno evitando o sea no le interesaba que le habían drenado el mana y de uno mano mano nada más 3-3 junto con el gyro copter otra vez soltando por gyro copter cuidado que le están arrebatando también los eh los stacks atención con esto de problemas también mal ruin que pasó mal posicionado también consigue a face ship se va a escapar tranquilo muy bueno o le dice pero se plantea la parte de arriba se atrapó se quedó atrapado madre santa pero tiene también es un poco más de regeneración no lo no lo tiene consigue en isha la baja ojito sí 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 wave of terror por parte de vengeful spirit y el equipo de falcon se va a dar la vuelta tiene siente lo anticiparon para el parecía que estaba completamente invisible pero tienen detección atención con creed va a terminar con la baja quien va a ser nisha consigue también hay tf va porque va a colocar el coliseo tal vez no tiene lamentablemente no te lo creo consigue pero la baja también el soporte por soporte en la zona del río mientras mal ruin también la sabe remerente olé donde te va le dice le vale le va a arrebatar tal vez no ah bueno hay que valdrá salud de todos modos pero haz tu trabajo hoy hablando de hacer trabajo acá el que acaba de hacer su trabajo es amar día lo lanzó lo que va a ganar en la flecha porque bueno ok entiende entiendo no quería que utilizara por ser una gente del último aunque no lo tiene el último puede ir avanzando julio 16 minutos de juego o cuidado en la parte de arriba la van a encontrar con trapeo box y es como mucho desaparecieron rápido y cabalgando el hito cuidado el problema creo que está snaking viene el manager in por parte de box y no va a pasar creo que a mayores ojito puede inhabilitar todavía dos segundos tres segundos se va por el auto por el twitter mejor dicho se prepara amar también va por mí que va por mí que cuidado en un sector la que viene la combinación donde se respira más también buen sentido tienen que llegar los chicos llegaba también es de que una flecha de su cuidado se complica la cosa también va por ahí tiempo ahora sí le van a dar de todo al cazador que termina cazado y también muere el soporte y porque no a también van por snaking atención cuidado no sentí también esto está ahí como pega la luna consigue la baja al cementerio falcón se queda con las ganas y no consigue que tipo no no puede concretar lamentablemente o pero hablando de eso creo que sí ya no solamente un pequeño silence con mi mes y misil hasta el ser doble hasta el ser tiene razonan pulse que diga el dissimilar y todavía no va a utilizar definitivamente para poder escapar solamente compra tiempo esto puede ser esto posible ojito con el angla en definitiva se va a terminar yendo para las manos del escuadro de falcons lo ves venir no puedes pelear en contra de eso por la parte izquierda ojito que van a llevarse también la runa de wismich va a atrapar quien lanzaba revalente de complicaciones esta puede ser la buena usted también viene la secuencia pero más ahora en el time perfecto robas otra vez más de santa no te lo creo que otra vez muy buena por parte del equipo de límite pero también están en la bolsa trinco y lanzado último y también el eclipse de luna también que llega el momento preciso uno a uno el intercambio viene la presión también cuidado con la vez y el espíritu el daño es bastante bueno van por es que te consigue la baja pero tiene una segunda vida tiene que retirarse tiene que reposicionarse el equipo de liquid puede haber anticipación ojito con el puc también hoy y hoy cuidado viene este p de respuesta aparece ni si aparece también el tejante 3-3 son tres jugadores retrocede más rein lo van a encontrar también cuidado no hay detección mientras un poco más arriba encontró el soporte y tienes probar también con esta la secuencia en la parte de interior también atraparon a quien va a ser el poco posiblemente creo que sí y los sobreprende la becabeta me cuesta con el estilo y que retirarse viene mi que otra vez y es pegando madres ante el daño eclipsa de luna viene de un con sobre el soporte tienen que retirarse lo van a atrapar buen remanente por parte de nicho no te lo creo muy bueno esa parte de nicha consigue la baja soporte porque arriba de la prescripción del equipo de liquid viene el caballo galopando van a encontrar por lo tengo en el inferior tal vez creo que sí cuidado con puc tiene que retirarse wave of terror tiene visión entraba bueno y rift entre sale también ilusión y orbe entraban y ya también molesta bastante shadow demon se prepara 3-3 creo que no tiene ramas y tienes y lo tiene lo puede lanzar puede ejecutar cuidado con esto está silenciado robert lanzado lo va a mandar al cementerio también como al cementerio mal ruin no la cuenta mi que consigue la baja y ahora va a ser entierro uno por uno cayendo como si fueran piezas de dominó están en complicaciones con el cual listo pero también entraba más de parte de insania por la parte izquierda pero madre santa como empieza a rebotear las moon clips con dos que están en desventaja numérica los chicos de liquid tiene que reflegarse entraba cree también está simplemente por molestando un poquito con el shadow poison cuidado con martín también lanzó el escudo presta completamente comprometido hasta luego martín jeff hasta luego al cementerio tres por uno o por dos creo que el intercambio general que le beneficia y esto continúa van por mí que también otra vez de munich pucha ha sido lanzado son dos cargas de shadow poison molestando un poquito más y uno otra vez aparece twitter por la parte del twin gay de 3-3 en complicaciones hold down buena cantidad de misiles consigue la baja también madre santa tremenda luna trabajando en una canda se ha vuelto situacional cuidado ahí en la parte de abajo otra vez viene el eclipse de luna disrupción defensiva tensión que servó la grande entraba también malvin por la parte superior barba la grande está en complicaciones de la beca bm y que no tiene miedo alguno está con el de ir concentrados no hay bajas todavía de momento se acerca 3-3 tiene rabas tal vez cuidado con el gusto viene le da una ducha completamente fría directamente shadow demon pone el ancla no hay escapatoria está llegando a martín también se pone en posición tal vez el coliseo cuidado desaparece el soporte buen coliseo pero no es el sienteo donde está el daño entre skitter logra también le ejercea lo directamente leyó muy bueno lanza las de cabeza prenden para ambos lados muere el carro del equipo de liquid viene el caballo está comprometido son dos tres bajas se desmorona el equipo de liquid vayan es parte también de leyón atención cuidado con skitter prende la beca bm lo tiene lamentablemente lanzado el fin grabando en toda la cara consigue la baja del carro y también en ventaja numérica quien tiene el equipo de falcon parece que si manda ruido otra vez lo van a cantar a alcanzar miren y finalmente no tiene manos suficientes y su piscina ha sido lanzado y en problemas también el respeto al cementerio compromete va y aquí también consigue la baja de otro corre más muere lo flayner en parte interior logran romper el lazo también de su con insania la persecución de parte de este punto tiene wichbeling encima la munda echado para proteger tal vez a insania atención con el snake también se va a proponer la agresividad sobre la misma pinche tiene problemas tal vez cuidado con esto 20 tiene que retinarse está con 150 de vida llegaba mal rey y consigue one y rift y hasta luego desaparece el soporte y skitter todavía que uy se van a encontrar a 3-3 atención con esto rosa y está de pie es que lanza directamente respiro marta mingos de book con el colisteo logra tapar de buena manera va por el soporte hasta el supo box y puede ser un tie back también que robes lanzado de la muerte ante su box y balanza directamente el que se denuda tiene el ultimate está comprometido pone la beca de encima también el call down por el escudo atención que tiene que retirarse más de santa como snaking se empieza a retirar con las eslas las muy clips y también van ahora se por ahí no la va a contar en un sector pero está completamente muerto 50 de vida hasta luego desaparece lo fin de divisa sigue consiguiendo la baja sobre tal vez de snaking ya pusieron ambos equipos la el guarda la parte inferior anticipación de 3-3 cuidado de irrupción defensiva para malas grandes a veces que está también por el cool down está con el ángel encima también cuidado con mi que tiene que seguir es tiene que seguir practicando es que el anclado le permite muy buena atrás por parte de mí ya no tengo que el cuidado lanzado de visible y también resonante bolco sigue todo el que para luna y ahora que tiene que hacer el equipo de líquido tiene que retirarse dando la marcha de irrupción en sí me encontraron a alguien no simplemente sobre las propias también y esto va a ser el deleite visual que a mí me encanta verlas como empiezan a rebotar madre santa se termine de caer la tierra 3 nada más con eso las barracas van a ser han comido a favor del equipo del limpio del caballo también en la zona central el puc simplemente intenta también avanzar de a poco de a poco otra vez fija de las barracas como empiezan a desmoronar se viene la fortificación del equipo de falcons viene la fort y viene la fort y pero va a haber defensa tal vez ahí te vea parece el puc también tiene que anticipar donde está también a marvief se pone con el smug los chicos de falcons esto es peligroso pero tienen inmortalidad se prepara cuidado están con la invisibilidad viene moonlight shadow se prepara también tal vez con la fecha no va a conectar van por luna se puede ser bastante bueno también desaparece luna desaparece luna se le va a la primera vida y viene el segundo round cuidado atención con estos robes lanzó también entraba 3-3 por un poco más de respeto ve que han utilizado y van por las barracas nada más intentan que no objetivos 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 desaparece también prende la ve que vejez y te vamos ahora por el soporte con la parte izquierda porque creo que sí consigue la parte del soporte simplemente cuida con luna cuido con una cuidado no te lo creo va a morir luna son tres bajas en contra del equipo de liquid responde el equipo de falcons pero pierde una línea madre santa pierde una línea a costa del car y también del mid laner samar jeff lanza el escudo y consigue el doble kill y con esto logra también equilibrar la parte central en la fortificación tal vez que llega cuidado bien espíritu más también bastante bueno esto puede ser bueno otra vez la secuencia le cambia directamente al soporte buen cambio de lugar viene que retirar se prende la beca ve atención van por luna mí que no la va a aguantar tiene trípico el encima rabel lanzado por parte de 3-3 se quiere plantar también no tiene miedo alguno madre santa muere el carry muere el carry muere el carry señores mayday mayday no hay skater no hay offlaner tampoco no hay adf son dos bajas tiene que comprometer directamente el buyback señores cuidado no respires mal reine no respires ilusorio wave of terror retrocede va a buscar también y se encuentra finalmente está silenciado pero se va a escapar por la parte derecha otra vez mal reine no tiene daga no tiene daga se va a lanzar sobre quién sobre el soporte madre santa que que suicida que suicida va a conseguir la baja tal vez no retrocede madre santa casi consigue la baja de insania jugada arriesgada por parte de mal reine quema la beca ve quema la daga de cipas con de parte de box y bueno el strike también doble rabas y bonita secuencia madre santa los estén los tentáculos que salen del piso un sector defensivo se prepara a mí que también activa las moon glimps y van por el soporte hasta luego desaparece shadow demon se compra instantáneamente el es tomar también cuidado con el remanente speaking lanzaba la chivas car no van a encontrar creo que este mirando está en la bolsa veamos cómo terminan de conseguir esto se retira cuidado disipación el bus que estás haciendo punto donde te metiste mi hermano desaparece mis lindas también anticipación de parte de amar insania estén comprometidos creo que si muere el sport pero el otro sport también barrio de parte de box va por rincha también triple grip para santa como pega como pega como pega como pega y el siguiente va a ser creo que sí 3 3 se retira tranquilamente pero mar también carrie contra carrie cuidado con esto vaya encima buenas secuencias también con un baile desaparece también ultra aquí lanzado y arba por 3 3 están en complicaciones consigue contra buque encima 4 bajas madre santa por ciento de probabilidades de victoria que tiene el equipo del caballo 47 el equipo de falcons están a un error muchachos a un error solamente a un error esta partida roshan a manos de liquid mic o no mic ojito que tienes el ojo el refresher que no creo que nadie es mi suerte no te lo juro es verdad bastante bueno ojo se anticipa creo no martí es lo que a la vez encima que el tan cuidado con box y suave perfecta de parte de serie pero se puede dejar al final o si no imagino ahora yo le digo es pues todo para ellos increíble al buyback al buyback todavía puede defender julito defiende tiene que hacerlo el equipo de falcons aunque tienes el ejército inmortal cómo hacerlo cómo hacerlo de kb todavía disponible también el satán y cuál es la clave cuál es la ecuación qué dinámica puede llevar el equipo de falcons a defender efectivamente este cuidado perfecto ojo utilizado aquí no lo vencaba en el último momento no hay manera de frenar una manera de frenar los dulce te levantaron a la yo la alonza llega martí es a cobrar venganza porque el bug no tiene realmente el agán y un sector hubiera sido genial el cuidado que está con el smog pueden anticipar directamente sobre el soporte van por nicho mejor dicho cuidado mientras tanto también es que enfocándose directamente en estructuras no le importa nada quieren objetivos tienen objetivos fortificación que cae también es que no te lo creo que está haciendo es que no no te lo creo de irrupción lanzado también se prepara tiene otra vez al coliseo segundo va a pegar también con todo es que te prende la beca de tensión va a poner por una también le va a la quinta la primera ejecutivo se viene el segundo rojo hermano y ahora si regresa con fuerza más yo tiene el que me tiene que no tiene nada eclipses no lo se viene nada más la lanza solamente para el que tiene que pegar el acento después de un hito el asistro el asistro su equipo el asistro su equipo el asistro hermano el asistro le acaban de dormir entonces es un para poder para poder defender el segundo amigo y el equipo de Falcons que se llega la victoria en ese último en estructuras y no matando héroes Falcons completando creo yo un juego bueno de early mid game y pues dándole la vuelta a una situación que los tenía contra las cuerdas no lo puede creer ahí está la cara del equipo de liquid en qué momento se le escapa esto de las manos porque fue buena iniciación de lion es el momento en que te cuestionas todo habré ingresado bien porque me lancé primero y